Contemplar Luego enseñar, meditar es estudiar Dominguito se prepara acercándose a Dios y a María, modelo de amor Cada año te acompañamos anunciando la buena nueva Queremos Dominguito invitarte en esta tierra y alcanzar la gloria de Dios Tu imagen Domingo se venera en nuestra patria Con María peregrina es tanto aliento y esperanza Este pueblo tiene fe y es creyente Mi oración llega a Dios con tu ayuda Tu rostro refleja alegría y pureza Este pueblo que es mariano hoy canta y reza Este pueblo tiene fe y es creyente Mi oración llega a Dios con tu ayuda Ayúna a Dios con tu ayuda Tu mensaje invita a la conversión, el temor y el amor a Dios Valiente eres Domingo Tu testimonio hay que seguir Tu fe perseverante es ejemplo del cristiano En la tormenta en la tormenta y en la paz Tu imagen Domingo se venera en nuestra patria Con María peregrina Con María peregrina es tanto aliento y esperanza Este pueblo tiene fe y es creyente Mi oración llega a Dios con tu ayuda Mi oración llega a Dios con tu ayuda Mi oración llega a Dios con tu ayuda En las sierras de Managua ya las fiestas comenzaron Pólvora encendidas sin armónicos tocando Las canciones que te agrada Domingo También Santo Domingo de abajo El Sanquito de los pobres viene a despedirse Cada diez de agosto en nuestra capital Tu imagen Domingo se venera en nuestra patria Con María peregrina es tanto aliento y esperanza Este pueblo tiene fe y es creyente Mi oración llega a Dios con tu ayuda Tu rostro refleja alegría y pureza Este pueblo que es mariano hoy canta y reza Este pueblo tiene fe y es creyente Mi oración llega a Dios con tu ayuda Mi oación llega a Dios con tu ayuda Mi oación llega a Dios con tu ayuda